...otras noticias, es que por todo lo alto los colombianos en la Gran Manzana celebraron la independencia de su país con un tradicional desfile que contó con la presencia de Miss Universo, la colombiana Paulina Vega. La reina expresó una vez más su opinión sobre la controversia que sigue generando Donald Trump, quien además de insultar a los mexicanos, a ella la llamó hipócrita. La nena Polanco estuvo con ella y nos amplía. Veamos. Las calles de Queens, Nueva York, se vistieron de los colores de la bandera colombiana en la celebración de su tradicional desfile que contó con la participación de la Miss Universo colombiana Paulina Vega como invitada de honor. Hoy siento que estoy en mi país, Colombia, y muy feliz de celebrar el Día de la Independencia con toda mi gente. No podíamos dejar de preguntarle sobre las polémicas declaraciones de Donald Trump en contra de los mexicanos. Tú definitivamente puedes reiterar de que no estás de acuerdo con todo eso. ¿Me puedes decir un poquito al respecto? No, claro que sí. Como lo dije en mi statement, que fue muy claro, pues en concreto no estoy de acuerdo con los comentarios que hizo. La verdad es que él dijo en algún momento que tú eras hipócrita. ¿Cómo te sentiste tú con esas declaraciones de él? Creo que estamos en un país donde todo el mundo tiene el derecho de expresar si es su opinión y que respetarla, pero realmente estoy en total desacuerdo con eso porque no tiene sentido, como lo dije también en las entrevistas. Obviamente te criticó porque dice que tú no dejaste la corona y que seguiste. Así es, pero soy una persona fiel a lo que me propongo y yo ya tenía un camino marcado y no voy a cambiar mi vida simplemente porque tiene una campaña presidencial. Primer impacto estuvo muy bien representado en el desfile con nuestra Natalia Cruz, quien era la madrina nacional. Despliegue de carrozas, muestras culturales y el calor de miles de personas se sintió en este desfile. Que linda tradición y que vayas se veía Natalia, una gran representación del equipo de Primer Impacto. Felicidades.